Música 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 Una hacienda palta no lleva a la palta La sierra grita baja, baja Sobre una chilca seca un chingo Lo hace fiel Y un tordo entre los burros Así no se ve Sobre una chilca seca Un chingo lo hace fiel Y un tordo entre los burros Así no se ve La voz de los Receros no se escucha Se fueron con su troca, troca El polvo levantado de nuevo se asentó Y sobre el pastizal vuelve a brillar el sol El polvo levantado de nuevo se asentó Y sobre el pastizal vuelve a brillar el sol Por un solar de la falda Con el latigo a la espalda Bailarador Bailarador Como pa' escribir patria La reja El arau Lomo de un libro abierto Una melga Cortao Como pa' escribir patria La reja El arau Lomo de un libro abierto Una melga Cortao